Pero quise venir a este acto a presenciar y a llenarme de más fuerza moral al presenciar la capacidad de movilización que ha venido construyendo nuestro partido. Quise venir a decirle y a recordarle la importancia de nuestro partido, de nuestra maquinaria roja, la importancia vital, de nuestra conciencia patria, de nuestra conciencia histórica del momento que estamos viviendo, de la importancia de fortalecer la organización en todos los niveles y que cada quien cumpla con su rol desempeñándose con toda su fuerza intelectual, física y moral, que nadie le falle al partido, que nadie le falle a la revolución. Esto es un gran ejército en verdad. Pero no se olviden, no olvidemos, hermanos y hermanas, que mucho más importante que la masa física es la fuerza moral, la conciencia de cada una, de cada uno y por tanto del colectivo como sumatoria, la conciencia, la moral revolucionaria, la disposición al trabajo, al sacrificio, el espíritu unitario, la certeza del papel individual que cada uno juega dentro del equipo como algo esencial, la conciencia de que la marcha hacia el socialismo es la única salvación para nuestra patria, para nuestros hijos, para nuestros nietos. No hay posibilidad para Venezuela, en este mundo dominado por el imperialismo y el capitalismo, que seguir rompiendo barreras y construyendo el nuevo camino al reino de Dios en la tierra, el que vino a anunciar nuestro Señor Jesucristo hace más de dos mil años, el proyecto que encarnó por toda esta tierra Simón Bolívar, el libertador dignificado y resucitado de entre los muertos y hoy hecho pueblo en esta tierra, el socialismo, la patria de iguales y de dignos.